Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los residentes de nuestro estado y a toda la comunidad en general que nos sintoniza por medio de las redes sociales de Mundo Hispánico. Este es su reportero Mario Guevara, me encuentro reportando desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, donde justamente, verdad, queremos dejarles saber, todo el mundo aquí en Atlanta, en nuestro estado, conoce lo que es Plaza Fiesta. Plaza Fiesta es el principal centro comercial de los latinos acá en Georgia, y pues justamente ahora vinimos a hacer un reportaje especial, ya que tiene básicamente todo el fin de semana, desde el pasado sábado, que la ciudad de Chambly emitió un comunicado, una orden ejecutiva, para que los negocios que albergan muchas personas, como en este caso Plaza Fiesta, en los que hemos visitado Plaza Fiesta, sabemos de que aquí, literalmente, cada fin de semana, hay 500 y hasta miles de personas simultáneamente. Entonces, fue uno de los negocios que mayoritariamente se verían afectados con todas las medidas que se están moviendo en torno al coronavirus. Y les quería dejar saber de que desde hace unos días hemos estado recibiendo algún entorno al manejo de esta crisis, tanto en inglés como en español. Y hace apenas un par de minutos que dejé de hablar con la administradora de este lugar, de hecho con los administradores de este lugar, estuve en una comunicación con dos personas que tienen mucho que ver con este, dos personas muy conocidas de la comunidad, por cierto, Jorge Gómez es uno de ellos. Les quería dejar, ellos no se... Gracias. Ahora mismo, ya están conectados de nuevo, disculpen. Este negocio está abierto, este negocio está ahorita mismo funcionando, es uno, se le ha dado completamente discreción a los empresarios, y este negocio es uno de los que tanto que están abiertos, o sea que a pesar de que la plaza decidió cerrar por motivos de seguridad de las familias, para no albergar a más de 10 personas, en estos precisos instantes hay varios negocios que están operando. Me decía Cristina al respecto de que esto es porque hay acuerdos con cada uno de los 280 empresarios que tienen negocios aquí, tienen acuerdos ellos donde se estipulan diversas cosas, por ejemplo, a algunos se les permite unas cosas, a otros les permite otras, los horarios, etc. Entonces, sí es posible de que algunas personas reciban multas cuando incumplen algún tipo de acuerdo de lo que ellos hicieron, pero en este caso del coronavirus, me decían los administradores de Plaza Fiesta que ellos han sido completamente flexibles, y me decía además de que han sido muy transparentes y muy comprensivos con la gente en cuanto al temor, al posible miedo que ellos puedan sentir, y que incluso desde antes de que la ciudad de Chambly les sugiriera cerrar, me decían ellos de que se les había dado la oportunidad tanto a los trabajadores como a los arrendatarios para que cerraran sus negocios si ellos lo consideran pertinente. Esta es una aclaración que hacemos porque según las denuncias que no habían llegado, no les querían dar la opción, no querían dejarlos que se retiraran, y había gente frustrada por eso, como expusimos en su momento en Mundo Hispánico, pero nos dicen los administradores de que esto es completamente erróneo, que ellos en todo momento le respetan, que en todo momento ellos le respetan el derecho a las personas a retirarse a sus casas, si es por razones de seguridad, si es por razones de que se sienten, se quieren tener, sentir más cómodos. También hay varios puntos que quiero hacerles partícipes relacionados con esta historia. Por ejemplo, me decía la administración de Plaza Fiesta de que tienen ocho trabajadores full time. Es muy posible, según la administración, de que las quejas provengan de personas que no trabajan directamente con la plaza, sino que son personas que tienen subcontrato. Por consiguiente, dependen de un empleador y no necesariamente de la plaza, me decían eso. Es muy importante destacarlo porque así funcionan, de hecho, muchas de las compañías en Georgia, manejan sus contratos. También me decía la administración de la plaza de que en cuanto a la seguridad de sus trabajadores, ellos le están garantizando el salario completo a las personas que están descansando estos días debido a la crisis. Les han mantenido el salario completo. Así es que todavía vemos que algunas personas vienen a la plaza, pero se encuentran con que está cerrada. No se les permite el ingreso porque solamente son ciertos locales que consiguieron permiso previo para operar, como por ejemplo esta agencia de envío de dinero. Así es que es muy importante destacarlo. Y me decía la administración de que ellos reiteran que están apoyando al 100% a todos los arrendatarios. Ellos agatan las recomendaciones. Y muy importante es que sepamos, me decía la administración, que cuando la ciudad le recomendó el pasado sábado, en horas del mediodía, la ciudad le recomendó que era recomendable cerrar para evitar aglomeraciones de personas, para evitar que este virus se propague de la manera como lo estaba haciendo. Y entonces, unas horas después, la plaza decidió tomar la decisión, ¿verdad?, de cerrar por completo. Empezaron con el comedor, me decía la administradora, de que ellos le dieron la oportunidad a las personas que terminaran de comer. A nadie les sacó corriendo como que era un caos, sino que se les dio la oportunidad que terminaran de comer y se les pidió amablemente que se retiraran porque iban a cerrar el comedor. Ya que el comedor es uno de los lugares donde más se amontina la gente. Eso fue uno de los puntos que me dijo la administración del lugar. Y sumado a eso, me dice que han estado dándole las medidas repertinentes a las personas, como por ejemplo que guarden su distancia y que hasta cierto punto, ¿verdad?, siempre estuvieran ellos conscientes de que podían reportar cualquier situación, que podían acercarse a la administración y dejarles saber con toda confianza lo que estaba sucediendo. Eso es lo que nos han dicho. Esta historia que estamos haciendo ahora es concerniente a las quejas que expusimos en la página de Mundo Hispánico y en mi página profesional de Mario Guevara en Facebook, donde dejamos saber que había personas denunciando algunas irregularidades en este centro comercial, pero ya la plaza literalmente dijo que ellos han acatado las recomendaciones de la ciudad, incluso desde antes, que en ningún momento fue un obligatorio total, un cierre obligatorio a la plaza específicamente, sino que fue una recomendación general a todos los negocios de la ciudad y que ellos las acataron por la misma seguridad de los arrendatarios. Así es que el día de mañana haré una historia detallando cada punto de los que hablamos con la administración de la plaza. Es muy importante lo que es Plaza Fiesta, Plaza Fiesta es el centro comercial latino donde más se alberga en la comunidad, donde más vienen los hispanos cada fin de semana, porque aquí hay negocios de todo tipo, aquí encuentran vestidos, recuerdos, de todo tipo de cosas, así como tiendas de primera necesidad. Por esa razón este negocio es muy importante para nuestra comunidad, así es que justamente las personas que tal vez ahora están pensando salir a Plaza Fiesta, hasta nuevo aviso deben de saber que está cerrado, hasta nuevo aviso deben de saber que no se permite el ingreso al público, solamente hay ciertos negocios operando y estos negocios operan exclusivamente por indicaciones o por acuerdos previos que se hicieron con la administración. No tiene nada que ver con desórdenes de la ciudad o que no acatan las órdenes de la ciudad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este negocio se está dejando entrar una sola persona a la vez, de hecho no hay mucha clientela, he visto en el rato que tengo que estar aquí, he visto que han venido como tres clientes, así sucesivamente los demás están cerrados. Y el día de mañana les estaremos dando una nota con todos estos pormenores de la plaza, pero es muy importante recalcar que la plaza fiesta acaba de confirmarnos que en ningún momento la ciudad los obligó a cerrar. La ciudad les recomendó hacer un cierre a todos los negocios de la ciudad, no solamente a plaza fiesta, y ellos decidieron acatarlo, ellos decidieron apegarse a estas recomendaciones por seguridad, por garantizar la seguridad de sus trabajadores y de sus arrendatarios. Y negaron rotundamente de que hayan amenazado o intimidado con multas a aquellos empresarios de que anunciaron que iban a cerrar. Esto para evitar de que algunas personas decían, ¿verdad?, que los estaban tratando de tener a la fuerza aquí y ellos se sentían en peligro. Eso es lo que la plaza nos ha dicho en estos precisos instantes. Hemos tenido una larga entrevista con la administración, y mañana les vamos a publicar un reporte al respecto, donde usted podrá ver todos los detalles sobre esta historia. Vamos también a incluir los datos exactos de todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, son 280 negocios, yo realmente no sabía. 80 establecimientos de diferentes tipos de productos que se venden acá o servicios que se ofrecen acá. Y de estos 280, me dice la administración que el 20% de ellos ya había cerrado. El 20% de ellos ya había cerrado, ¿verdad? El 20% de los negocios aquí ya había cerrado antes de que la ciudad sugiriera que se deberían de cerrar los negocios por razones de seguridad de las familias, ¿verdad? Es muy importante que sepamos también que la plaza nos dijo que los salarios de los ocho trabajadores se han garantizado durante esta crisis permanezca. Así es que gracias, mi gente. Por favor, siéntase en libertad de exponernos su comentario, de compartir este video o de dejarnos saber cualquier situación. Sabemos, ¿verdad? También nos han llegado muchísimas denuncias, mucha gente molesta, inconforme, porque dicen que se están subiendo los precios de la canasta básica. Es muy posible. Traten de documentarlo, tómenle fotografías. Ya esto es un poco diferente al reporte de Plaza Fiesta, obviamente, pero ya que muchas personas están diciendo sobre eso, tomen fotografías y traten de documentarlo, porque el día de mañana ustedes pueden hacer algún tipo de queja formal, ¿verdad? Es muy importante la ciudad de Chambly. El alcalde de esta localidad tiene muy buenas relaciones con Plaza Fiesta. De hecho, aquí se hacen eventos masivos, aquí se hacen eventos importantísimos, como la celebración del 5 de mayo, como la celebración del Día de la Independencia de México, y son miles y miles y miles de personas las que acuden a este lugar. O sea que hay muy buena relación entre la administración de la plaza con las autoridades locales, y el alcalde de esta ciudad tiene buena relación con la administración. Por lo tanto, según nos dijeron, le dieron la opción, le dieron la oportunidad a Plaza Fiesta de que podía continuar abierta, pero ellos tomaron la decisión de cerrar por medidas de seguridad, por precaución, por cautela, ¿verdad? Y los trabajadores, incluso uno de los trabajadores con los que hablé, él me estaba diciendo de que él, pues, está trabajando en su domicilio. Así es que es muy importante que sepamos esto. Esta es la posición oficial de Plaza Fiesta, y mañana se la dejaré saber por escrito, mañana dejaremos un artículo con todos los pormenores, para que ustedes puedan saber realmente cómo se está manejando la situación, o cuál es la versión de la administración de este lugar. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados a este Facebook Live. Por favor, compártanlo y déjenles saber a sus amigos y familiares que el principal establecimiento comercial de los latinos en Georgia está cerrado hasta nuevo aviso. Primero Dios, que pronto pase esta crisis, y pues ya nuestra vida, nuestra rutina pueda volver a la normalidad, y que una vez, ¿verdad?, que este caos pase, porque lastimosamente es una realidad, estamos en caos, la comunidad entera ha caído en pánico, la sociedad sabe de que hay un caos colectivo. Esperemos de que esto una vez se resuelva, ya todo vuelva a la normalidad, y ustedes puedan salir como de costumbre a hacer lo que siempre hemos hecho. Hasta pronto, mi gente, Dios me lo bendiga. Esperen el artículo relacionado con Plaza Fiesta mañana, donde incluiremos todos los puntos de esta transmisión, y donde incluiremos todo lo que hablamos con la administración, y que ustedes puedan saber exactamente cuál es la postura oficial de la plaza, relacionada con las denuncias que recibimos y que expusimos el pasado sábado. Hasta pronto, buenas tardes, y Dios me lo bendiga.